La inercia ganadora continúa para un Perfumerías Avenida que salió indemne de la visita a la cancha del Polkovice. Rival que en la previa había sido calificado como una incógnita, circunstancia que hizo que las de Lucas Mondelo no se confiaran en el arranque. Un inicio que fue positivo para las Almantinas, que acabaron el primer cuarto venciendo por 9-14 y con Diwana Bonner alargando su estado de gracia. Fue en el segundo cuarto cuando Polkovice despertó y aprovechó la falta de intensidad defensiva de las charras para ponerse por primera vez por delante en el marcador. La igualdad fue la nota predominante en estos últimos compases antes del descanso y de hecho se llegó al Ecuador con un ajustado 32-33. En el tercer periodo Bonner volvió por sus fueros y continuó siendo la más destacada de las Perfumeras, que mantenían su ventaja gracias al escaso acierto ofensivo de Polkovice. Aunque todo eso sin alardes por parte de las chicas de Lucas Mondelo que no conseguían despegarse en el marcador. No fue hasta el último parcial cuando la defensa de Avenida volvió a ser decisiva, permitiendo contraataques que terminaron por dinamitar el partido. Los 10 puntos de ventaja pesaron mucho sobre las polacas que bajaron los brazos. Una rendición que aprovechó Avenida para aumentar la renta hasta el 52-74 final. Un debut en el que las charras cumplieron, pero deberán afinar más su juego ya que el encuentro del miércoles será frente a Esquío. Un rival de mayor entidad, como ya demostraron ayer las italianas, venciendo cómodamente por 81-69 al Nadeja.